Muy buenas tardes chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, como podéis ver, hoy estamos en Brutar Pesca. ¿Por qué? Pues porque he tenido una pequeña idea. He pensado, José, ¿por qué no hacemos un vídeo donde enseñes cositas que son muy, muy ideales para regalar estas navidades? Porque seguro que algún suscriptor de los que me están viendo tiene un pescador o una pescadora que están deseando que los Reyes Magos o Papá Noel le traiga algo en pesca. Así que qué mejor manera que enseñaros algunas cositas que estén muy bien de precio y que seguro que os va a molar bastante. Así que os voy a hacer un vídeo donde os enseñaré equipitos ligeros muy, muy económicos, señuelos y muchas ideas para regalar estas navidades. Así que no os vayáis y estad muy, muy atentos al vídeo porque viene con sorpresa, ¿vale? Así que sin nada más, ¡nos vamos! ¡Que nos vamos! Bueno chavales, he pensado en buscar un equipito, ¿vale? De spinning ligero o spinning light, ¿vale? Más light que ligero, donde no llegue a 100 euros, caña y carrete, ¿vale? Yo creo que es una buena propuesta, ¿no? Cañita y carrete que no llegue a 100 pavos. Creo que es un regalo ideal que puede gustar. Así que vamos a empezar con el carretito, ¿vale? Primero me voy a enseñar un carretito guapo. Bueno chavales, para empezar, ¿vale? Vamos a empezar con el carretito y he elegido uno que calidad, precio es brutal, ¿vale? Es de una marca buena, ¿vale? No es Shimano ni se da igual, ¿vale? Pero es una marca puntera en el tema de cañas y carretes. En este caso, en este caso, ¿vale? Hablamos del Akami Oima 2000, ¿vale? Un carretito, como veis, brutal. Brutal. Unos acabados brutales, ¿vale? Manivela enroscable, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? ¿Y qué tiene este carretito? Pues mira, os lo voy a decir claramente, ¿vale? Voy a leer la chuleta, porque no me lo sé de memoria, ¿vale? Es un carrete con un freno multidisco de gran potencia. Como podéis observar, tiene el freno progresivo, ¿vale? Pues como veis este tamañito 2000, nada más y nada menos, tiene un freno de 8 kilitos. 8 kilitos. Que se dice pronto. Es un tamaño 2000. En 8 kilitos. Tiene también 6 rodamientos a bola Madden Japan, ¿vale? Que son estancos, o sea, que no entra ni el polvo ni la suciedad. Totalmente estanco, ¿vale? Es una virguería. Mira cómo suena. ¿Qué más tiene? Pues tiene también un ratio de recogida 5-2-1. Ideal si queremos hacer un spinning o un rock fishing con vinilito. Lentito, buscando por el fondo o para los minos también va bastante bien. Después, deciros que este carretito viene con otra bobina de repuesto de aluminio, o sea, dos. Ideal por si queremos tener una bobina para rock fishing. Le metemos un 0.6, un 0.4. O si queremos una para spinning light o ligero, que le va a meter un 0.8 o un 1.0. Es ideal, ¿vale? Tener dos bobinas es un acierto muy, muy grande, sobre todo a la hora de poder elegir una modalidad u otra. Y es un acierto totalmente de la marca Acami. Y por último, el peso. 245 gramitos. No pesa nada. La verdad que es súper, súper ligerito. Un carretito que con estas características, ¿esa cuenta cuánto pensáis que puede valer? Bueno, cualquier carretito de este tipo, de otras marcas, pues está en 70, 80 euros. Sí, puede estar. Pues este está en 52 pelotes. O sea, vale. 52 pelotes. Ideal para regalar para esa persona que va a comenzar ahora su andadura en el tema de rock fishing o spinning light, ¿vale? Tamañito 2000, ideal, ¿vale? Y qué mejor para este carrete con una cañita. Podríamos buscar una cañita que le va a ir al pelo. Así que vamos a buscar esa cañita. Bueno, pues para ese carrete tan maravilloso y tan brutal, le he buscado una cañita, ¿vale? Hemos dicho que el carrete estaba en 52, o sea que la caña no puede ser mucho más cara de 40 y tanto, ¿vale? Por calidad, precio, he buscado para poder iniciarnos en estas pesquitas. Bueno, para poder iniciarnos o para el que quiera le guste maltratar el equipo y no se quiera llevar un equipo caro o al espigón, por ejemplo, que en las piedras o en la bicicleta surgen mucho los equipos. Un equipo que es ideal, ¿vale? Una acción, una cañita de 228, ¿vale? Mirad, la STR Flash Spin 228, acción 530, ¿vale? Vamos a sacarla para que la veáis porque es brutal. Mirad, 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 qué cañita más bonita. La voy a poner así para que veáis bien, mirad. ¿Vale? De las anilletas, qué guapas son. Estas anillas sí, ¿vale? No son full, porque si no, no tendrían este precio. Que todavía no lo he dicho, pero ahora lo pide, ¿vale? Pero mirad, es una caña, ¿vale? De acción 520, altura 228. He dicho, canilla SIC, ¿vale? Tiene un carbono con punta tubular. Mirad, punta tubular. ¿Para qué? Para ofrecernos la mayor sensibilidad a la hora de moverse el ñuelo y de clavar los peces. Como veis, brutal cómo se dobla. Súper sensitiva. Vale, mirad, mirad, mirad cómo se mueve. Vale, súper sensitiva para la hora de nosotros. Menear los paseantes o a la hora de clavar, esa puntera tubular, pues nos va a hacer reaccionar mejor. ¿Vale? Tiene portacarrete DPS. No es Fuji, pero es portacarrete DPS, que es un nivel por debajo. Pero bueno, todavía no he dicho el precio de la caña. Cuando lo digáis, lo digan, os vais a quedar de piedra. Es una caña de acción de punta, ¿vale? No es parabólica ni nada de eso, es de acción de punta. O sea, una caña rápida. Para mover esos paseantes que pesan 12 gramos, 13 gramos, 10 gramos y moverlo brutalmente. Y sobre todo hacer las clavadas perfectas. ¿Vale? Pues esta cañita, chavales, con todo lo que he dicho, ¿cuánto podéis echarle? Pensad que hay 50, 50 y tanto, como vemos otras marcas que hay por ahí, que por estas características es lo que venden. ¿Vale? Pues esta, de la marca STR, que para el que no lo sepa, es una marca, ¿cómo lo digo? Segunda marca de Ascami, ¿vale? Para que me entendáis. 39 pelotes, chavales. 39 pelotes. Así que si la caña, 39 pelotes y el carrete 52, echa cálculo, no llega a 90 euros. Todavía no sobra. 10, 12 euros para el trenzadito. Brutal. Brutal como queda. Vale, como veis, mi manita, la punta de mi dedo y el equilibrado perfecto. Ni se cosca. Brutal, brutal, brutal. Así que ya sabéis. Primera opción para regalar al pescador o a la pescadora. Equipito, light. Acción 520, carretito 2000. Escuchad, que carrete puede valer para rooficio. La cañita, aunque es un poquito... Pero puedes pescar con plomitos y vinilo de 8 o 10 gramitos, G de 10 gramitos. Que seguro que algún zarguete o alguna doradilla también cae. ¿Vale? No es igual que pescar con una acción más chiquitita de 0 a 10. Pero os puede resultar también para un rooficio un poquito más ligerito. Más pesado, perdón. ¿Vale? Así que ya sabéis. Caña y carretito. 52 el carrete y 39 la caña. 92 euros por ahí, más o menos. ¿Vale? Súper ideal. ¿No? Creo que esto es un regalito para papá, para mamá. Y para mamá. Bueno, mamá pescadora también puede ser. ¿Vale? O para el nieto, o para el sobrino, o para la sobrina. Ideal. Si te gusta la pesca y quieres empezar en este mundo, ideal. Os voy a enseñar más cositas. Os voy a enseñar un trenzadito muy económico. Que también os puede valer. ¿Vale? Así que vamos al lío. Bueno, chavales. ¿Sobre qué trenzadito le puede venir a este carretito? ¿Vale? Pues a esto yo creo que con 150 metros o 200. Va más que sobrado. ¿Vale? Le podemos meter lo que he dicho. Como traes dos bobinas, le podemos meter un 0.6 para rofichi. Y para spinning light o ligero, un 1.0 o 0.8. Como os guste. ¿Vale? Y lo económico. Que van también súper bien. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos el de Azari. El 8XK. ¿Vale? Un trenzadito. ¿Vale? De sus 150 metros. Y tiene una calidad espectacular. ¿Vale? Os lo digo de antemano. ¿Vale? Sale a sobre 12 euros. ¿Vale? Como veis, no sé si se ve bien. Pero sí. Yo creo que sí. Es un helito verdecito. Ocho hebras. Mirad la caída que tiene. Tan guapa. Nos hizo apreciarla bien. Aquí. Ahí en el saquetón se ve bien. ¿Vale? 11,95. ¿Vale? No es un... Son unos 40 euros. Ni 30 y tantos. Son 11 euros con 95. Que creo que es ideal. Que por el precio que tiene. Merece la pena. Para este equipito. De digamos low cost. ¿Vale? Y si queremos meterle un poquito más de calidad. ¿Vale? Pues ya nos vamos. Al Mallorca. El Vangambrite 80. Este hilo es un espectáculo. Es un poquito más caro. ¿Vale? Que el otro. Pero tampoco es para... Para irse por las nubes. Está en 23 pavos. ¿Vale? Un hilo que en realidad es brutal. ¿Vale? Pero ya os digo. Súper económico. 11,95 y 23 euros. Cualquiera de los dos. Te puede valer para gastarlo a este carrete. Porque ya que compramos caña y carrete. Habrá que meterle el hilo también. ¿Vale? Así que ya sabéis. 11,95 y 23 pavos. Y ahora vamos a enseñaros. Algunas cositas más. ¿Vale? A ver qué os parece. Pues si queréis. Y no queréis regalar caña y carrete. Pues podemos regalar otras cositas muy muy interesantes. Así que. Seguidme. Y no os vayáis. Y deciros. Que sigáis atentos. Que al final del video viene sorpresa. Vámonos. Bueno chavales. Y para... Ya tenemos. Carrete. Caña y trenzaditos. Y qué mejor que buscarle unos señuelitos. Económicos. ¿Vale? Mirad. Os voy a enseñar un señuelo que es novedad. Que ha llegado hace muy poquito. Y que no ha llegado a 10 euros. Es una rapalita. Para la época que hay llegada ahora. Que sabemos que es diciembre, enero y febrero. Para buscar el robalo. Ahí en... En aguas un poquito más someras o en las rompientes. Vale. Vale. Mirad. Mirad. Qué rapalita más guapa. Vale. La feana. El yerbai. Feana. Vale. Es un... Tiene una longitud de 110 y pesa 16 gramitos. Es una locura. Y mirad. Es un espectáculo. Mirad. Es una garrapalita. Para pescar ahí en la rompiente. Por ejemplo. En la parte de piedras negras. En el espigón. Vale. Es brutal. Color puramente invernal. Y una pala que nos va a pescar prácticamente hasta la misma piedra. Porque irá aguantando el agua hasta final final de la última recogida. ¿Vale? Tenemos este color. Que es espectacular para el invierno. Un color más natural. Para cuando llegue la primavera. Otro con la cabecita roja y amarillito. No sé si se ve bien ahí. ¿Vale? Mirad. Vale. Colores brutales. Pero este sobre todo me ha encantado. Vale. Deciros que la gama ceana. La hay en paseante. La hay en yerbai más chiquitito. Un poquito más chico para el que le guste. Con el babero más largo. Y todo ronda al mismo precio. No llegan a 10 euros. 9, 9 y pico. Una calidad brutal. La verdad. ¿Vale? Para acompañar a ese equipito de spinning que os hemos enseñado. Después. Si queremos pescar con jeep. Jeep. Muy económico. Para esa cañita. Y estas acciones. Mirad. Los de pal. Que lo tenemos en 10 gramitos. Y en 7 gramitos. ¿Vale? Tenemos muchos colores. ¿Vale? Por si queréis. Cuando llegue la primavera. Darle un poquito al jeep casting. O al micro jeep. Como queráis llamarlo. ¿Vale? 10 gramitos. 7 gramitos. Para la caña. Que os he enseñado. Es ideal. Inclusive. Si le queremos meter un tusteno de 14 o 15 gramos. También le va a venir bien. ¿Vale? Que también los tenemos de mayor crack. ¿Paseante barato? Pues mirad. Por ejemplo. Los chabu 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 chabu. ¿Vale? Un paseante. Que pesa 16 gramitos. ¿Vale? No. 13 gramitos. 13 gramitos. ¿Vale? Lo tenemos en 100. Y lo tenemos en 85. ¿Vale? Un señuelo económico. Lo va a tener en cuenta. Porque si se nos mete la anchovas. Y os da pena poner un pasín con un faquín. O un segurito tampoco. Es tanto ahí. Si se lo lleva la anchovas en la boca. ¿Vale? Después. Vinilo. ¿Queréis un vinilo que también es novedad y que es muy resultón? Los está bichar. Mirad. Que es color más guapo. Mirad. Mirad que colorcito más guapo. Este es más natural. Mirad. Una caballita. A ver. Lo pongo derecho ahí. Mirad. Es una caballita. Es brutal. ¿Vale? Yo lo monto así. Con una bolita asegurasca de la marca de tu. De tu terno. ¿Vale? De 8 gramitos. El anzuelo Texas. Tipo wall. Como veis. Anzuelo escondido. ¿Vale? Que cuando el pescado muerde. Lava del tirón. Y así nunca engancharemos. Con este montaje es muy difícil perder señuelos. ¿Vale? Y como veis. Esto es una golosina para las lubinas o para las bailas. Y con este montaje. Podemos rascar hasta la misma piedra. Sin problema de perder nuestro señuelo. ¿Vale? Un paquetito. Un señuelo. Que vale sobre 6. 6 pico. También súper barato. Y trae 4 unidades. Es brutal. ¿Vale? Chavales. Que lo que queréis es un poquito de más calidad. Pues aquí en Brutal Pesca tenemos todo. Mira. Tenemos los esparros. Tenemos las riuque. Los famosos pachinkos en todas sus gamas. En 125, en 100, en 85 y en 140. Tenemos los pachinkos exactamente igual. En 50, en 70 y en 90. Tenemos los traviesos. También tenemos los spitties. Los whiteplas. Todos. Los jimas. También tenemos los esquemas. O sea que aquí en Brutal Pesca podéis tener de todo. ¿Vale? He dicho. Aquí en Brutal Pesca disponemos tanto de señuelos económicos como de señuelos de primeras marcas y primeras calidades. ¿Vale? Así que he visto esto. Hemos visto señuelos, carretes, cañas. Vamos a ver algo para transportar los señuelos. También es buena opción de regalar. Pues sí, ¿no? Y algunos complementos que tengo yo por ahí también os voy a enseñar. Y ya voy con la sorpresa, ¿vale? No me enrollo más. Así que vamos con lo siguiente. Bueno, chavales. Para terminar, ¿vale? Os quiero enseñar dónde podemos llevar nuestras cositas de pesca, ¿vale? Antes que nada, mirad, para el que le guste llevar aquí en la riñonera los señuelos, una cajita de esta tipo riñonera, ¿vale? La de Spanish Lure, creo que todo el mundo la conocéis, ¿vale? Para meter los señuelos más largos, más chiquititos, las grapitas. Esta creo que tiene poca presentación. Ideal para el que le guste llevar los señuelos muy, muy a la mano, aquí en nuestra cintura, ¿vale? Aquí en Brutal Pesca también lo tenéis. Esto sale sobre 31, 31 y largo, ¿vale? Creo que calidad-precio está muy, muy bien. Al que le guste, por ejemplo, llevarlo colgado, mochilita de Jard, ¿vale? Con multitud de compartimentos para guardar los carretes, para guardar las cajitas. Cabe hasta cuatro cajas aquí, ¿vale? Ideal para largos trayectos, como si vamos a la playa, o vamos para el espigot y vamos a echar bien entero, donde podemos guardar bocadillos, la GoPro, carretes de repuesto, lo que quiera ahí, ¿vale? Ideal para colgarla. Una cañita, uy, una cañita, pero una mochila muy, muy guapa y muy interesante. Creo que es la que más se vende, porque por cualquier lado donde vaya verás alguna, ¿sabes? Por el espigot o por la playa. Disponible también aquí en multartezas. Y por último ya, ¿vale? Y lo que os gusta es balear y meterlo en el agua, lo más cómodo, un chalequito. Chalequito de la marca Jard. Muy económico, 57 euros, de los más baratos, ¿vale? Esto es para que le guste llevar aquí las cajitas. Muy práctico para llevar lo que he dicho ya, como he dicho, las cajitas y lo que no me salió el nombre, los alicates, ¿vale? Meter los alicates, más cajitas, infinidad. Esto es muy cómodo, ¿vale? Para pescar, sobre todo, metido en el agua y en las cajitas siempre a mano, ¿vale? Así que lo dicho, chavales. Estas tres cositas son complementos muy, muy ideales y también son una buena opción de regalo para nuestro querido pescador o pescadora al que le queremos echar una sorpresa para estas navidades. Deciros que aquí en Brutal Pesca disponemos de todo. Tenemos cañas, os he enseñado una cañita económica, pero, por ejemplo, aquí podéis ver las mayocras, que las tenemos todas las categorías, de las más bajas que la hacen hasta las más altas. Tenemos Cinecti, tenemos Acami, Carrete, todas las marcas, como veis, complementos, neveras. Han venido un montón de neveritas de la marca Acami, ¿vale? Que también están muy, muy guapas para este veranito para transportar nuestros pescados, nuestras bebidas. Fundas de Zurcasti, mochilas de Zurcasti, tenemos muchas, tenemos ropa, chalecos, chalequitos de mangas largas para que no nos quememos en verano y que no dan calor, son transpirables y contra los rayos violetas, creo que es algo de eso, ¿vale? Tenemos también allí al fondo sacadera, carrete, caña de Zurcasti. Todo lo que queráis y penséis que podéis regalar, lo tenemos aquí en Brutal Pesca, ¿vale? No me quiero despedir sin daros las sorpresas que lleváis tanto tiempo esperando, ¿vale? Así que vamos con ellas en un minutito. Bueno, chavales, ¿cuál es la sorpresa que os quería dar? Pues mirad, gracias a los chicos de la marca Acami nos han mandado un carreteo IMA 2000, ¿vale? Junto con una caña CTR Flash Spin, ¿para qué? Para sortearla entre todos mis suscriptores, a todos los que lleváis suscritos tanto tiempo en este canal y que como si habéis dado cuenta ya muy, muy pronto estaremos en 9000. No sé si cuando suba este vídeo ya estaré en 9000, pero me quedan ciento y poco, ¿vale? Va a estar en 9000, una cifra mágica. Así, que qué mejor forma que celebrándolo de esta manera. Carretito, ¿vale? O IMA 2000 y caña Flash Spin. Bases para poder participar, muy fácil. Estar suscrito al canal, por supuesto. Dejarme ese pedazo de like y sobre todo dejarme un comentario diciéndome que de todo lo que he enseñado, ¿qué es lo que os gustaría que os regalasen? O qué es lo que vosotros regalaréis a esa persona que le gusta tanto la pesca como a mí o como a vosotros, ¿vale? Con estos pedazos de sorteo quiero despedir el año. Desear a todos una feliz fiesta y un próspero año nuevo. Que el año 2024 me haya cargado de salud, de amor y sobre todo de mucho trabajito que hace falta, ¿vale? No sé si este será el último vídeo del año, puede que no, puede que haya otro antes de año nuevo. Pero con este os deseo a todas las fiestas, las felicidades en estas fiestas, ¿vale? Así que lo dicho, chavales, felices fiestas, próspero año nuevo, mucha suerte en el sorteito. Ah, y que no se me olvide. El sorteo lo haré en un short, ¿vale? Y lo publicaré, pues, justamente a los 10 días, ¿vale? O sea, cuando publique este vídeo, a los 10 días haré el sorteo. De todas maneras, ya os iré informando en algunos cortos o en algunas publicaciones, ¿vale? Así que muy atentos y mucha suerte, chavales. Un placer otro año estar con todos vosotros. El próximo año más y mejor. Un saludo y un abrazo. Un saludo y un abrazo. Un saludo y un abrazo.